¡Hola a todos! Bienvenidos a un video más de Baking Day. Mi nombre es Ayesha y en este video les voy a enseñar a hacer algo delicioso y aparte lo vamos a decorar súper chulo. Acabo de ver la película de Moana a Disney y quedé encantadísima con la película. Me inspiré un chorro para hacer estos deliciosos pastelitos. Así que decidí hacer unos postres sin horno y sin batidora y súper sencillos y deliciosos y aparte lo vamos a decorar de Moana. Así que si ustedes quieren aprender a hacer estos hermosos postrecitos, sigan viendo el video. Para hacer estas riquísimas galletas sin horno vas a necesitar un plátano, un tercio de taza de mantequilla de maní y 200 gramos de galleta de vainilla. Vas a comenzar pulverizando tus galletas, puedes utilizar un rodillo, puedes meterlas en una bolsa y aplastarlas o lo puedes hacer como yo lo hice en el video. Y ya que están bien hechas pulvito, vas a agregar tu mantequilla de maní y tu plátano. Y lo vas a mezclar todo súper bien hasta que se haga una masita. Después vas a poner tu masita en una superficie plana y la vas a empujar súper bien. Y esto lo hacemos para que la masa se pegue súper bien. Ahora lo que hice fue asegurarme de que esta masa quedara súper cuadrada porque lo único que vamos a hacer después va a ser cortarla. Y ahora la llevas al refrigerador por aproximadamente 15 minutos. En lo que nuestras galletas están haciendo duras en el refri, vamos a hacer el glaseado para decorarlas. Y para esto vas a necesitar una clara de huevo y esta clara la vas a mezclar con dos tazas de azúcar glas. Y lo primero que hice fue colorear mis glaseados. Comencé haciendo el de la piel de Moana que utilicé estos dos colores. Aquí es importante que la vayas haciendo poco a poco para que no te vayas a pasar. Y ya solo sacas tu masa al refrigerador y la divides en cuatro. Y así es como te quedan estas cuatro galletas deliciosas. Y lo que hice fue meter mi glaseado en una bolsa de plástico y la corté en la esquinita. Comencé haciendo el contorno de la galleta y luego la rellené. Y para que te quede todo bien esparcidito te puedes ayudar de un palillo de madera. Ahora para hacer el vestido de Moana yo utilicé estos dos colores. Uno lo vamos a pintar súper rojo y el otro lo vamos a pintar un poco más guinda. Este rojo comenzamos haciendo un cuadrito. Y después con el guinda y asegúrate de que hayas cortado un huequito más pequeño vamos a hacer estas figuritas. Y lo único que hice fue seguir el patrón de su vestido que son triangulitos y rayitas. Y para hacer el hermoso collar de Moana derretí chocolate lo metí en una bolsa de plástico e hice esta línea. Y también tienes que hacer estas tres marquitas en la parte de abajo. Después con un poco de chocolate blanco hice estos circulitos, unos más grandes que otros. Y por último enrollé estos dulces que encontré en el supermercado. Les puse un poquito de chocolate blanco para que se pegaran y lo dejé reposar ahí como unos 5 minutitos. Y ya que estaba bien pegadito lo coloqué arriba. Y listo, así es como nos quedan estas hermosas galletas de Moana que son súper deliciosas. Y aparte son bien sencillas de hacer porque no necesitas horno. Y así es como nos quedan estos postrecitos. ¿A poco no quedan hermosos? Yo quedé fascinada y aparte están deli deliciosas. Sí, la verdad me quedaron espectaculares. Así que si hacen estos postres, ¿qué tienen que hacer, Daniela? Tienen que tomar una foto primeramente y después la mandan a las redes sociales. Todo con el hashtag de BakingDateChannel para que sea muchísimo más sencillo para nosotras verlo. Yo quedé encantada con esos pastelitos. La verdad cuando vi la película me fascinó la película y como tuve una moraleja tan bonita, salí bien contenta. Dije, vamos a hacer esos pastelitos. Tú coméntame aquí abajo si ya viste la película y si ya la viste, ¿qué te pareció? ¿Qué parte fue la que más te gustó? Le van a platicar por aquí abajo en los comentarios, ¿verdad? Sí, yo también quiero. Esto ha sido todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y ustedes y nosotras nos vemos en el próximo video con una próxima receta. Muchísimas gracias, mishis. Bye. ¡Oh, Dios mío! ¡Me puso un susto! 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 ¡Todo con el hashtag! ¡No es mentirosa, yo los hice! ¡Si a quisiéran! ¡Yo los inventé! ¡Si a quisiéran! ¡Es mi receta! ¡Si a quisiéran!